Paraguay será el tercer país que visita el Papa en su viaje a Latinoamérica, un país pequeño pero profundamente católico que espera con muchas ganas la llegada de Francisco. En Paraguay estamos esperando aquel que es el mensajero de la alegría y de la paz. Esperamos que su presencia nos anime y nos ayude a reconstruir la comunión muchas veces rota por diversos motivos y nos dé un impulso evangelizador muy nuevo, muy especial, que queremos que sea como la misión continental en continuación con la misión que él ha lanzado en su documento pontificio. Esperamos que el Papa sea una persona la más importante de todas las visitas que hayamos tenido después del San Juan Pablo II. Paraguay es el país con más católicos de los tres que está visitando el Papa en este viaje. Casi el 90% de la población pertenece a la Iglesia Católica. Pero no solo verán al Papa los católicos de Paraguay, personas de todo el continente sudamericano viajarán hasta allí para ver a Francisco de cerca. Y un gran encuentro será en la Iglesia de Cacupé, en el oratorio, en la Basílica de Cacupé, donde más o menos se espera un millón de personas, evidentemente que solamente 100.000 personas podrán estar más cercanas del Papa. Y una gran misa final, clausura, será en Yugasú con dos o tres millones de personas, esperando que muchos argentinos y brasileños puedan también compartir con el Paraguay la alegría de tener al Papa Francisco entre nosotros. El arzobispo Edmundo Mejid dijo que este viaje será una buena oportunidad para que la sociedad y los políticos empiecen a resolver algunos de los principales problemas del país. Tenemos también el problema de los políticos que siempre están en conflicto unos con otros por la lucha del poder. Nosotros queremos decirles justamente la importancia del diálogo, del entendimiento, de sentarse juntos y de superar los intereses particulares para ver el interés del bien común. Será un viaje muy especial para el primer Papa Jesuita de la historia, ya que Paraguay fue el lugar de mayor evangelización de la Compañía de Jesús en el siglo XVII.